Gael cumplirá seis años de edad en mayo. Este pequeño tiene autismo y cuenta con el apoyo de sus padres quienes le brindan todo el amor necesario. Su madre, Tatiana, dijo que cuando supieron lo que tenía empezaron a comprender sus comportamientos. La verdad como papás ha sido un aprendizaje para nosotros más bien, porque en el momento en que viene el diagnóstico de Gael, fue como abrir la mente y entender un montón de cosas, comportamientos y características de él que eran complicadas. La verdad era complicado no poder pensar como él y era a veces hasta frustrante porque no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Entonces, más bien para nosotros fue abrirnos la mente, abrirnos la mente y poder apoyarlo, poder entenderlo, poder empezar a buscar, a buscar información, a buscar terapias, a buscar apoyo. Tatiana forma parte del grupo Autismo Pérez Celedón, que nació con el objetivo de apoyarse entre ellos mismos. La idea nace de una charla que organizó el hospital de acá, entonces ahí nos conocemos, formamos un chat, entonces estamos organizándonos más bien para poder darnos apoyo entre papás y familia. Por esa razón y con el fin de celebrar el Día Mundial del Autismo, que fue el pasado 2 de abril, este domingo 8 de este mes llevarán a cabo una serie de actividades en el Parque de San Isidro del General. Lo que queremos es que la gente venga, conozca, se sensibilice con lo que es el autismo, que dejen fuera un montón de mitos que hay, que puedan disfrutar de una charla muy enriquecedora, una charla que es concreta, que es muy clara sobre lo que es realmente el autismo, que la gente aprenda y entienda las características de esta condición y sobre todo cómo tratar con una persona con autismo. La intención es hacer un picnic familiar. La idea es que todos traigan, que venga la familia con su mantita, con sus cosas preparadas para un picnic, como el que uno haría en el patio o en el poli, donde sea, que vengan, busquen su espacio, que se sienten y puedan disfrutar de las actividades que tenemos aquí, que tenemos las charlas, tenemos pintacaritas, tenemos inflables, tenemos clases de yoga para los niños. Es una actividad muy amena, muy bonita. Lo que queremos es unir a la familia y sensibilizar sobre todo. Eso sí, recuerden ir vestidos de azul para unirse a esta actividad. Al final espera en liberar globos azules.